tamales, gente que come pupusas, que come arepas, que come empanadas, bueno, a esa gente real es la que le ocurre en estas situaciones y por eso buscan la orientación de la doctora Amor. Buenos días, doctora Cecilia Alegría, ¿cómo está? Buenos días, doctora. Sí. Sí, hay una mujer con sentimiento de culpa, doctora, pero bueno, vamos a ir directamente al caso. Nos dice, hola, doctora Amor, bendiciones, quiero contarle mi caso. Soy soltera, madre de dos varones de 29 y 26 años. Tengo una nietecita de tres añitos, hija de mi hijo, el mayor. Hace siete años entregue mi vida al señor, pero en el camino conozco un hombre casado. Hace treinta y dos años con dos hijas. Y en ese momento que lo conozco, ella estaba separada de su esposa físicamente, porque según me refiere él, por infidelidad de parte de ella. Comenzamos una relación de pareja, doctora. Esto ocasionó que yo me apartara de las cosas del señor. Aunque mi corazón siempre estaba a esa inquietud de volver a sus caminos, no me sentía bien estando con este hombre. Me sentía indigna para estar delante de Dios y esto nos quisiera tener relación con él a tal punto que tomé la decisión de decirle que es mejor que nos separemos y nada más. Por supuesto, ese momento fue muy doloroso y una vez que él se fue de mi casa, yo me postré ante el señor y con lágrimas en los ojos le pedí que se haga su santa voluntad y le pedí que me hable a través de su palabra. Y él así lo hizo en Isaías cincuenta y cuatro, cinco y seis. Estuvimos mucho tiempo separados y yo en ese tiempo buscando de Dios hasta que volvimos. Y así estuvimos yendo y viniendo hasta que le sale el divorcio y luego su separación de bienes. Y con ese dinero yo le animé a que se compre un terreno y se haga una casa. Y así lo hizo. El viernes, no sé si es 11 de 9 de noviembre o 11 de septiembre del 2018, llevó sus últimas cosas de acá de mi casa y se fue a vivir a esa casa que construyó en el terreno. Yo ya me siento separada de él, pero él dice que seguimos. Nos escribimos vía WhatsApp. Mi pregunta, doctora, es ¿él puede casarse conmigo después de que él descubrió que su esposa le era infiel o ya no puede rehacer su vida ni conmigo ni con ninguna otra mujer, salvo que quede viudo? Tengo que cortar ya del todo con este varón, doctora. Le autorizo que por favor lea mi historia y que me dé un consejo también, doctora. ¡Wow! ¡Bárbaro, bárbaro! El caso porque tiene muchas aristas y vamos a partir analizando el hecho del complejo de culpa, esos sentimientos que ella tiene de remordimiento de conciencia por haber procedido mal. Porque atención, hermanas que están escuchando este programa, no importa que el hombre que se les acerque con intenciones de cortejarlas diga que está separado. Mientras no hay un divorcio legal, queridas, ese hombre sigue casado y ninguna mujer cristiana se puede meter con un hombre casado porque ella está incurriendo en el pecado del adulterio. Él también, a pesar que, atención, este hombre tiene la causa bíblica para el divorcio a su favor. O sea, este hombre sí podría divorciarse y volverse a casar porque su esposa le fue infiel, pero habría que saber si es verdad. Porque ¿cuántos hombres mienten a propósito de la causa de su divorcio? ¿No conocen alguno? Sí, bastante, doctora. Yo conozco quiénes. Son muy comunes. Ah, mi esposa me fue infiel. Son muy comunes. ¿Y cómo podemos probar que la esposa le fue infiel? De repente le está inventando eso para sentirse mejor, ¿verdad? Así es, doctora. No, y hay quienes se la inventan es para conseguir... Ah, otra... Otras cosas. Dicen, no, yo estoy casado, pero mi matrimonio no funciona, esa mujer no la quiero, etcétera. Bueno, doctora, ella menciona que tuvo relaciones íntimas con él. ¿Qué conlleva una relación íntima con una persona que, si está casado, aunque esté separado de su esposa, usted lo mencionó, que estaba casado, ¿qué conlleva tener relaciones íntimas? ¿Por qué esa culpabilidad en ella? Sí, ella es cristiana. Parece que se ha convertido al Señor de una manera real porque el Espíritu Santo que habita en ella la estaba en aquel momento reprendiendo por esos sentimientos de culpa tan fuerte porque ella sabía en el fondo de su corazón que estaba cometiendo el pecado de fornicación. O sea, en el caso de ella no es tanto adulterio como fornicación porque el adulterio es cuando una persona está casada y ella no estaba casada. Ella era parte del pecado del adulterio del hombre, del caballero este casado, pero ella en sí misma estaba cometiendo solo el pecado de fornicación que es tener relaciones antes del matrimonio. Y en este caso, con ese antecedente o precedente, que este hombre todavía estaba legalmente casado y ante la sociedad y ante Dios con esa mujer. Como les digo, el problema que tenemos es que comenzó mal la relación. Ella se pregunta si ahora que él ya se divorció, porque finalmente salió el divorcio. Y parece que ella lo ha apoyado tanto, pero tanto, porque lo ayudó inclusive con la construcción de su casa, la compra del terreno, las ideas que le ha dado. Lo ha acogido en su hogar porque parece que este hombre ha estado viviendo con ella, ya que manifiesta al final del email que él ya se fue de su casa, la casa de ella. Entonces quiere decir que estaban viviendo juntos, ¿verdad? O sea, el problema es lo mal que empezó la relación. Cuando una relación comienza en pecado, lo que tendrían que hacer los dos si realmente quieren casarse es pasar por un proceso de purificación, porque para el pecado viene la purificación. Atención, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de los sacrificios de animales? Los sacrificios de animales que ya no se necesitan porque Cristo Jesús vino a reemplazar al cordero y él era el cordero de Dios que quita los pecados del mundo y gracias a él somos salvos. Pero en el Antiguo Testamento, la gente se purificaba de sus pecados sacrificando animales. En la actualidad eso no se hace, pero hay un proceso de purificación importantísimo que comienza por la confesión del pecado. Entonces, ellos dos, esta es mi sugerencia, si ellos dos quisieran intentar la relación sobre la base de que él está diciendo la verdad, que él se divorció de la esposa porque la esposa le fue infiel, Mateo 5.31 y Mateo 19. Jesús dice que es la única causa por la que las personas se pueden divorciar, en cuyo caso él se podría divorciar, o ya se divorció, vamos a decirlo, bíblicamente avalado. Pero el punto es, si es verdad, van juntos, adelante de sus pastores. Ah, no sabemos si él es cristiano, pues no se ha mencionado por ningún lado. No lo menciona, doctora. No, no lo menciona. Solo menciona que ella es la cristiana. Sí, y también ella dice que, bueno, que cuando ella está sola, pues ella se acerca a Dios, pero cuando él está cerca, se aleja de Dios. Oh, sí, sí, sí. Y fíjense que es sintomático que cuando ella comenzó a tener relaciones sexuales con él, listo, dejó de ir a la iglesia, se apartó del Señor, porque ese es el pecado sexual, que como nos dice Pablo en 1 Corintios 6, es uno de los mayores pecados, porque es el único que atenta contra el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero volviendo al punto del pastor, entonces, ella está congregando en una iglesia en este momento, que el hombre ya se fue, está viviendo, no sabemos dónde, porque ella dice que se comunican solo por WhatsApp, lo que quiere decir que hay cierta distancia entre ellos. No sabemos qué tanta distancia habrá. Pero bueno, imaginemos que él realmente fuera serio en su intención de casarse con ella, y también pensemos positivamente que se divorció por una causa bíblica. Entonces, van a ir al pastor de ella, los dos juntos, o si el pastor de ella podría ser los consejeros bíblicos matrimoniales de su iglesia. Toda iglesia tiene consejeros bíblicos matrimoniales, que están preparados para aconsejar, así como lo hago yo. Entonces, si ella va con él a su iglesia, y él confiesa todo lo que tenga que confesar, él se arrepiente, él pide perdón, y ella también, van a tener una plataforma nueva para la purificación, y la posibilidad de casarse más adelante. ¿Cuánto tiempo tendrían que estar ellos separados y van a la iglesia y hablan con el pastor? ¿Cuánto tiempo sería un tiempo prudente para que ellos empiecen nuevamente a retomar esa relación, doctora? Sí, tienen que esperar un poquito, pero no es necesario demasiado, porque lógicamente él ya está divorciado, y están viviendo ahora en sitios diferentes, esto los mantiene distantes físicamente, y lo que ella tiene que evitar, bajo toda perspectiva, es volver a involucrarse sexualmente con él. O sea, la purificación supone que hasta que no se casen, no pueden tener relaciones sexuales, porque entonces vuelven a abrirle la puerta al pecado. Lo que necesitamos es purificar la relación para que ese pecado que ya entró no vuelva a anidar entre ellos, que se liberen de la presión de Satanás en sus vidas, porque Satanás una vez que ingresa, aunque sea por un resquicio, comienza a destruir. Ahora, es muy importante considerar que además de hacer lo que les acabo de indicar, que vayan a hablar con un pastor o consejeros bíblicos matrimoniales, si él no ha recibido al Señor, ella se pregunte, y ese no es en realidad el mayor escollo, más que sea divorciado o no sea divorciado, que si tenga causa bíblica o no, porque el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 6, no se unan en yugo desigual, y si ese hombre no es cristiano, ese es el problema, no ninguna otra cosa, entonces, imaginemos que ya se convirtió, imaginemos positivamente, porque todas estas son hipótesis, porque la carta no nos permite conjeturar, entonces, supongamos que él es cristiano, otra cosa que recomiendo es que redediquen su vida al Señor, porque han pecado, acercándose los dos al altar, cuando se produzca el llamado al altar, aunque ambos hayan recibido a Jesús como su salvador personal, igual van a ir al altar juntos, tomados de la mano, para decirle Señor, perdónanos, por haber cometido pecado de adulterio y de fornicación, y ahora nos purificamos y comprometemos ante el altar a no tener relaciones sexuales hasta que nos casemos, y a elevarnos espiritualmente para prepararnos para ese matrimonio, de ser esto así, yo no vería ningún inconveniente con que se casen. Bueno, ahí, o sea, yo veo algo muy importante ahí, doctora, y es que tienen que tener esa abstinencia, después de que ya se han probado el uno al otro, por decirlo así, de esa manera, entonces, ¿cómo pueden lograr eso? Sí, es muy difícil, sobre todo para el caso del hombre, que el hombre tiene ese instinto sexual tan desarrollado, aunque este caballero debe tener su edad, porque tenía 32 años de casado, ¿verdad? Ella menciona que él tenía 32 años de casado, y ella ya tiene hasta un nieto, ¿qué edad dice que tiene el nieto? Tres años, doctora. Entonces, ella y él deben estar alrededor de los 60 años, ya casi los 60 años, entonces debieran tener la posibilidad de controlarse un poquito más, pero lo importante para este proceso de purificación es que las veces que se vean sea siempre en público, con otras personas alrededor, no en lugares privados, para que la tentación no venga sobre ustedes, y entonces huir de la tentación, como bien dice el apóstol Pablo, es la solución para el problema sexual, huyan de la tentación, mientras no estén solos, no van a poder hacerlo, entonces el señor los premiará con este periodo de purificación, van a poder reparar, es como una reparación, una restitución de aquello que se hizo mal, es como decirle al señor, ok, señor, pecamos, ahora vamos a cambiar, porque de qué vale la pena, chicos, y esta es una pregunta para todos los oyentes en general, sin importar la naturaleza del pecado, de qué vale la pena que nos arrepintamos, y digamos, ay, señor, perdona, me cometí un pecado horrible contra ti y todo lo demás, y continuamos, al cabo de cierto tiempo de nuevo lo volvemos a cometer, ¿de qué vale? Doctora, pero el sentimiento de culpa, usted misma lo mencionó, es algo que el enemigo utiliza para poder dañar la vida de las personas, y el sentimiento de culpa puede llevar a la depresión, puede llevar a la baja autoestima, y se pueden desencadenar sentimientos negativos, para aquellas personas también que están pasando por ese sentimiento de culpa, que dicen, no, es que yo cometí este error, de aquí no me voy a levantar, yo merezco el castigo de parte de Dios, ¿cuál sería ese consejo para aquellas personas, y sobre todo para esas personas que de pronto están teniendo relaciones fuera del matrimonio, o no están haciendo la voluntad de Dios? Claro, tenemos aquí dos grupos diferenciados, el número uno sería los de aquellos que están con el sentimiento de culpa, porque ahora mismo están cometiendo el pecado, o sea, no se han arrepentido, o sea, no están deseosos de cambiar, están en medio de la oscuridad, están viviendo en tinieblas, el consejo ahí sería lo que decía Juan, el evangelista que antes de Jesús, anunciaba que venía el Redentor, y era un predicador excelente, que amonestaba, y decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque esa es la palabra clave para empezar una relación con Jesús, nadie va a llegar a los pies de la cruz y no siente arrepentimiento, si cree que está muy bien lo que está haciendo, ese sería el primer grupo, pero para el segundo grupo, atención, los que ya se arrepintieron, y los que están cambiando, quítense los sentimientos de culpa totalmente, porque no hay condenación para los que están en Cristo, Jesús, los que están en Cristo ya no son juzgados, ya no son condenados, porque el Señor pagó por nuestros pecados, entonces ese sentimiento, como tú bien decías Karina, proviene del enemigo de Satanás, que es el padre de las mentiras, y que le dice a la gente, bueno, tú pecaste en el pasado, y esa culpa sigue contigo y la llevas hasta la muerte, no, si tú recibiste al Señor como tu salvador personal, te has liberado de ese pecado y por ende te tienes que liberar de ese sentimiento de culpa, porque tú eres libre, libre en Cristo Jesús, que te ha liberado, eres una nueva criatura, todo lo pasado, pasado está, y aquí que todas las cosas son hechas nuevas. A ver, doctora, yo tengo una pregunta, una pregunta sí, pero del tamaño de mi cabeza. A ver, imagínense, usted decía de este proceso de purificación, ¿hay algún tiempo para ese proceso de purificación? ¿Y qué pasa si ellos dicen, bueno, yo más bien leo en la Biblia que dice que es mejor casarse que estarse quemando, y yo lo que quiero hacer es, hablo con el pastor, le digo que ya nosotros pecamos y que queremos arrepentirnos de ese pecado y queremos casarnos mañana mismo, ¿eso es válido o no es válido? Bueno, sería válido, pero sería un poco imprudente, porque atención, ellos han pasado por la prueba de la separación que no nos dice ella cuánto tiempo ya llevan. O a ver, chicos, revisen el email en la parte final, ¿cuánto tiempo dice que él ya se mudó, se fue de la casa y él está viviendo, por su cuenta? Dice el viernes 9-11. O sea, podría ser ahora noviembre o podría ser septiembre, dependiendo si lo escribió como en español o como en inglés. Sí. A ver, ya yo le voy a decir. Imaginemos que aunque fuera septiembre, son tres meses, dos meses. O sea, si son dos meses que recién se fue. Lo que ella tiene que preguntarse es, ¿realmente este pecado que estamos arrastrando no sigue pesando sobre nuestras conciencias y haciéndonos sentir no solamente culpables, sino indignos? Entonces, el proceso de purificación tiene una ventaja, que en la medida en que uno va llorando y arrepintiéndose y decidiendo no volver a pecar y demostrándole al Señor que no va a pecar en el tiempo que se necesite hacer la purificación, cuando ya llegan a la boda, ya no sienten culpa alguna. Porque pasaron por la prueba de fuego y la prueba de fuego es, Señor, hemos pecado contra Ti y ahora nos purificamos, ahora nos limpiamos y llegamos a ese altar como debiéramos haber empezado esta relación. Ahora sí lo vamos a hacer bien. Entonces, yo recomiendo, este sería mi número, pero no quiere decir que mi número sea inflexible, es una sugerencia, ¿verdad? Yo pienso que seis meses sería el tiempo prudencial de purificación. Determiné la fecha y es el 9 de noviembre. Es el 9 de noviembre. Fue el 9 de noviembre, o sea, que fue hace un mes. Sí, porque si se casan, doctora, es como si estuvieran tapando un pecado, ¿no? Exacto. Y además lo estarían haciendo a la loca sin haber permitido, como les digo, que el proceso de purificación rinda sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? El fruto de la paz interior, de una relación con el Señor plena y viendo al matrimonio para recibir su bendición. Bueno, ¿qué consejos de la doctora Amor? Espectacular. Doctora, ¿usted alguna vez ha sentido culpa en su vida? Bueno, sí, claro que sí. ¿Quién no ha metido la pata alguna vez? Se ha arrepentido. Pero como dice tan sabiamente Jesús, y se lo dijo a los fariseos, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Así es, doctora. Doctora, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con usted? Que se nos vaya la culpa, doctora. Sí. La primera manera es a través de mi página web, ladoctoramor.com, que la palabra doctora es completa. Ahí están mis redes sociales para que me sigan. Y mi canal de YouTube, que ojalá se suscriban, porque está el programa La Doctora Amor, que va por enlace. Todos los episodios están ahí. Me encantaría que los vean, porque hay muchos consejos. Y les doy mi teléfono para que vayan mandándome un textito y hagamos una consejería telefónica, tanto individual como de pareja, se puede hacer por Skype, tres cero cinco tres tres dos uno uno siete cero. Con su nombre, tres cero cinco tres tres dos uno uno siete cero. Bendiciones, chicos. Que tengan un bello día. Igualmente. Abrazos para todos. Igualmente, doctora Cecilia, gracias por sus consejos. Tú ya te quitaste la culpa del tamal que te acabaste de comer, mi querido Juan Carlos. Realmente no fue un tamal. Fue un tamalote. Fue un pedazo de pizza que me había quedado de ayer. Y tiene culpa, ya sabes. Pero no se me. Aprende los consejos. No se me. Ese fue el momento del sacrificio. No tapes.